Es lo menos. Mirá, nosotros no podemos estar en la plaza, ¿no? Pero los políticos, todos sí pueden estar en la plaza. Los políticos, todas las campañas están en la plaza. Todos. Ustedes mismos. Ustedes mismos hicieron toda la campaña para entrar a la municipalidad en la plaza. Todo el mundo puede estar en la plaza, menos nosotros. Está tranquilo, que no molestamos a nadie. No estamos en el nivel de nadie. Todo el mundo puede estar en la plaza, menos nosotros. Lo que podemos hacer en este momento es empezar laburándoles actas. Primero, de ocupación de la vía pública. Y después, en la parte de comercio, empezaremos a actuar en base a eso. Primero un acta y después pedirle que desalojen. Después desalojarlos o decomisar el material. Eso, veremos las posibilidades. En lo posible, siempre tranquilos, como tratamos el año pasado, y ver cuál es la posición de ellos. Todavía no hemos hablado con ellos. Pero tranquilos, decomisarlos, no creo que sea tanto. No son los pasos correctos. La realidad es que ya está armada una feria, está bien armada. Todo el mundo tiene derecho a estar, todo el mundo ha fiscalizado. Los caprichos de cada uno. El municipio tiene que hacer leyes generales, no puede abarcar a cada uno. ¿Qué pasa si se resisten, perdón, Mauro? ¿Qué pasa si se resisten? Veremos. Veremos qué hacer con la policía. Tenemos policía y seguridad privada en la plaza. Y veremos cómo actuar. ¿Han pedido el auxilio a la policía? Ya se le informó a la policía desde hoy a la media temprana. ¿Y qué respuesta le dio? Tenemos que primero actuar nosotros. Según lo que pase, es el apoyo que vamos a tener de la policía. ¿Y seguridad privada hablás de cuál? Se ha contratado una empresa privada. ¿Para esta ocasión? Sí. Sí, sí. Me duchaste una palabra. ¿Crees que hay un capricho del grupo? Sí, totalmente. Totalmente. Porque no es que no tengan las instalaciones, ni estén preparadas, dadas las condiciones para que estén en la feria que está apoyando al municipio. La verdad es que ya es directamente un capricho. ¿Cómo va a trabajar la seguridad privada en este sentido? En general tienen que pedir que se retiren en primer lugar y después, como mucho, actuar en conjunto con nosotros. ¿De qué forma? Eso lo iremos viendo según los pasos. ¿La policía privada tiene que ver, porque hay poco apoyo de la policía provincial? No, lo que pasa es que no se podía tener adicionales permanentes también. La idea es esa. Llegamos en una época del año que hay servicios en todos lados, entonces para completar el apoyo de la policía se contrató seguridad privada. ¿Han sido notificados de un recurso amparo que presentaron? No, no, para nada. Para nada. Así que por ahora es ver qué va a pasar. Teniendo en cuenta que es un lugar público, ¿es legal contratar seguridad privada para garantizar la seguridad de los ciudadanos? No es para contratar para la seguridad de los ciudadanos, sino para que se respeten las ordenanzas vigentes. Está prohibido ponerse, realizar ventas en la plaza. Solamente lo pueden hacer aquellos que tienen permiso y los que quieran organizar una feria tienen que ir a los lugares correspondientes. También lo que llamó la atención es que apenas se instalaron ustedes estuvieron acá, digamos, eso es porque están atentos a esta situación. Estamos a 50 metros de acá, nuestra oficina, así que es muy fácil llegar. Ahora, vos decís que es un capricho, pero ¿alcanzás a entender algo de lo que argumentan los chicos? Que ellos tienen derecho, en teoría, todavía no ha hablado de este año, pero supongo que es lo mismo del año pasado. ¿Por qué se acercaron a la zona de todo el año, sabiendo que esta situación se podía generar? Nosotros siempre estuvimos dispuestos. Aparte, la feria se armó todo el año en el mismo lugar. No es que esto es un capricho, que se está armando porque sí. La feria tiene un porqué y empieza a trabajar todo el año. No es para una feria de un día o una semana que se trabaja en el año. Se está apostando a que tengan trabajo permanente todo el año. No es para una feria de un año.